qué pasa gente cómo están otra vez estamos aquí con los siete pecados capitales claro que sí en la en el capítulo anterior nos quedamos en la búsqueda gouter y sí claro que será la primera misión que enfrentaremos en este nuevo capítulo la lujuria de la cabra jugador meliodas espadas de lis o sea que ya tenemos a mil dudas con su tesoro sagrado junto con gouter la oponente es líder ok empezamos este capítulo con todo con gouter que lo hemos encontrado y vamos a ver cómo será la misión que obviamente será pelea pero vamos a ver cómo se da ahora esta misión veamos ahora vamos con un poquito con los diólogos el gigante de la armadura obviamente aquí se refieren a gouter lo hemos encontrado si se refiere obviamente si tiene que ser el pecado de la lujuria la cámara venga gouter también es un personaje muy interesante detrás de que no tenga así bueno él se denomina que no tenía que no tiene corazón y no es muy expresivo es un personaje muy interesante hasta descubrir todo su pasado y en el anime como ya ahorita van en la tercera temporada en los primeros capítulos ya revelan la historia de gouter y la verdad me encanta me encantó me encantó me encantó la historia del personaje y todo lo que pasó hace tres mil años antes cuando vi la primera temporada odiaba a gouter porque era un hijo de la pero ya comprendiendo una vez esa historia la historia se le perdona la verdad les juro que sí se le perdona todo lo que es lo que hizo y vamos a ver hoy el diseño está muy chido están sintiendo que su cabeza la tiene un poco redonda por por su cabello pero no pasa nada a ver ahora vamos a ver los movimientos con con meliodas ahora con la espada con su tesoro sagrado what the fuck se quedó inmóvil bien no lo hemos bajado muchas la sangre pero lo vale quiero ver el movimiento especial de por qué canceló el movimiento en equipo vaya aceptada cabrón ayúdame por lo menos pinche gouter bien los movimientos creo que me gustaron un poco más los de meliodas en forma de demonio pero vamos a seguir averiguando más sus movimientos ok ya tenemos para el movimiento especial pero como les digo lo que siempre es bajarle la la vida lo más corta posible y hacer ya hay el movimiento para terminar la misión ahí y llevarnos más puntos ok creo que ya es el momento de hacer en nuestro momento especial espero y le dé a ver cómo es ahora es el mismo que con meliodas sin con la espada rota pensé que va a ser un movimiento mucho más diferente o bueno pónganle ustedes que no más muy diferente pero si algo nuevo pero chale a fin de cuentas creo que es lo mismo no más cambia un poquito los movimientos así tanto de ataque y poder mágico pero pues nada de modo que así es la armadura por dentro y bueno como les digo a los que no han visto el anime gouter es un muñeco no es un humano es un muñeco si le entré si les interesa ver a saber la historia ya vean así no sé vídeos en youtube sobre la la historia de gouter o de plano si le digo que vean el anime es como se los he repetido en varias ocasiones se los recomiendo mucho porque a mí me lo recomendé en un principio me lo recomendaron pero yo no lo quería ver porque no siento que va a ser un poco aburrido no me va a gustar o algo así no pero desde que vi los primeros capítulos me piqué hasta que ya soy muy fan de este anime así que sí espero y se animen a ver este ese anime y obvio tenemos la clasificación ese venga 91 por ciento 6 estamos a casi nada del de tener el sur de y leones con el cif por ciento de puntos lo que no ha logrado en ningún mapa y creo que eso es lo más que he logrado creo a no creo que lo más lejos que llegas el 95 por ciento en el primer mapa y ahorita estamos a nada de romperlo de romper ese pequeño récord que tengo aquí creo que con la siguiente misión principal o con la secundaria que tengamos por ahí ya podremos evadir ese récord me encantado de conocerte lord gouter que ya tenemos a cinco pecados capitales eso cada vez me gusta más rey me nombró un pecado capital no tengo motivos para rechazar la solicitud de la princesa me gusta que lo hace que los diálogos y en base a qué este juego los diálogos son muy basados a como está en tanto en el manga y en el anime me gusta eso de estos del juego es un detalle que aunque sea un mínimo si le dan un toque para que este juego sea mucho más chingón de lo que ya es y obvio creo que es obviamente lo tendremos como personaje seleccionable hay una misión principal en el castillo de leones se ha añadido una misión secundaria ahora puedes atravesar a ok tenemos un chingo ahora de logros de desbloqueos hay ni miren ahora si hemos desbloqueado a meliores ahora con la espada de lis como se los dije en el capítulo anterior ahora ya tenemos ahora si tres mil dedos para seleccionar y si obviamente aquí hemos desbloqueado a go otra para modos bola también las es el líder para nosotros también lo hemos desbloqueado ok hay también un nuevo mapa le hemos desbloqueado un chingo de cosas aquí en esa misión vaya y otro trofeo más como se los digo ustedes no lo ven pero yo sí tenemos un trofeo más en nuestras manos venga vamos a ver aquí misiones esto ya son misiones secundarias metas a nadie le importa la sobra 7 bueno hasta aquí le vamos a dejar en ese mapa tranquilos en este mapa no en ok al busque de él en busca de las hadas ok eso se pondrá más interesante de lo que pensé nos vamos de este mapa nos vamos nos vamos a ver no he visto aquí tenemos una misión nueva o sos igual secundaria no 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 vámonos de aquí vámonos a las misiones principales que se nos han desbloqueado ahora a mí me ya aquí a ver déjenme leer de lo que me acuerdo aquí es que este tipo que acaba de aparecer se lleva a elizabeth por seguro afuera de león es nada más eso es muy pequeño este mapa es muy pequeño en el mapa hasta lo que tendremos esta misión de aquí puertas del castillo del inés a ver vamos a ver primero que misión es entrada sin parar jugador gouter y meliudas oponente de guardia ok está esta misión pero vamos a ver la que también se nos desbloqueó arriba que también es creo que es el norte de leones por lo que recuerda que se nos desbloqueó también a ver veamos que está acá arriba si es el norte pasas mucho desde la última vez que estuve aquí oh shit este mapa a comparación del otro es gigantesco es enorme este mapa tengo que tenemos una misión se poner aquí aldea humilde ok creo que no podemos pasar a estas misiones antes tenemos que pasar primero al castillo de leones y luego aquí bosque de reyes de las hadas o se acceden también unas misiones muy chingonas por lo que estoy viendo y por lo que recuerdo se ven misiones muchos pero nada vamos a la misión principal aunque ya estamos aquí y vamos a aquellos de una vez es la primera vez ahora que vamos a jugar con gouter vamos a ver sus movimientos y su movimiento especial si es que lo podemos lograr el cambio de opinión yo también me voy pues claro ok misión principal 21 entrado sin parar para rescatar elizabeth me leo dos correas del castillo ya no le creo que se aproximó magia inmensa reposar la guardia aquí vienen para matar ahora para matar al local me lios por elizabeth se pone agresivo el wey ok ahora vamos con gouter vamos a ver sus poderes por qué estoy haciendo porque es para fallar ok y me acabé de poner méxico solenes guau qué es esto que hice que hice que hice porque se puso sigo guau vieron como que hay cuando se provocó como hubo como algo que lo protegía ahora vamos a ver si lo podemos hacer otra vez ensañamiento white para con esto miren esto y me les acabó con ellos poco por andar probando los poderes de gouter no hice ni mouser en esta misión espero que estén en lo cierto a dónde van ahora ellos dos no me acuerdo oslo creo que es aquí donde los teletransporta oslo 3 transporta tanto tiene como aquí al lugar donde están ellos precisamente lo que les dije los black house pueden teletransportar cualquier cosa que traigan a otro lugar no pasan una escena muy como se les digo muy muy chida y en ese momento una clasificación b uff no habíamos tenido una clasificación b en varias misiones pero como se era despararse como les digo que me hice nada ahora con gouter es por estar probando sus poderes mágicos que me leo se acabó con todos en chinga lo que ok vamos a la siguiente misión principal a en finca de merlin perdóname se añadió una misión secundaria también puerta de la capeta real modo duelo ojo o esta es una misión secundaria muy interesante ya que tenemos algo jugador de a artur ponente hendrickson creo que lo vamos hay que hacerle claro que sí más que nada porque son personajes nuevos que que no hemos visto ahorita en el juego vamos a ver qué diálogos no nos traerá a esa misión secundaria sobre qué hablará soy artur pendragón rey de camelot claro que sí campeón hendrickson oh fuck veamos de una vez por eso no hay que más con espada ya tenemos tenemos a tenemos a meliodas tenemos a aquí tenemos aquí la y ahora tenemos al buen artur venga o fuck aquí hay que dejar que nos golpeen más que nada para nuestro movimiento especial y a ver que no somos qué tipo de movimiento tendrá artur agua que ya tenemos para para el poder veamos cuáles no es que se quede quieto este güey para dárselo ok aquí 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 ah ok con la espada ojo entendí esas referencias de artur pendragón ok vemos es un rey digno artur también ha sido ahorita en esta temporada 3 así es un personaje muy relevante en los siete pecados capitales una vez una vez otra vez fuck dos veces seguidas esto ya no es buena señal tenemos que mejorar esta clasificación entonces desbloquear tú para el modo duelo sabía que lo teníamos que desbloquear y si es también a kendrickson para el modo duelo y se lo que también un nuevo mapa calles de la capital real ok nada mal nada mal estuvo bien que la jugó que la hayamos jugado en se ve que nos iba a dejar mucho finca de merlin quiero suponer que encontraremos a merlín de una vez aquí también tan pronto también la al al que la almenara de la cruzada jugador tiene guídeon oponente dreyfus ya también aquí hemos encontrado a dreyfus misión principal 2 tras entrar en la capital con una ruta diferente de una chaca contra el caballero está acertado viene y es seguro fuck somos en la rina es tan oscuro que no lo sé dreyfus what the fuck esto si no me lo esperaba para nada tendremos a todos los que hemos comentado lo que esto si no me lo esperaba tenemos a todo a todos los caballeros sacro a los que nos hemos enfrentado ahora no creo que nos den de amadrazo que pelear contra los seis no creo sí sería una pasada desde no creo que no me lo esperaba que ya tuviéramos aquí a los a estos seis caballeros sacros de una vez para que nos den en la mouse vamos a ver qué pasa las armas sagradas le otorgan este poder creo que si nos vamos a enfrentar contra los seis y esa va a ser también la primera vez que que juguemos contiene con su tesoro sagrado vamos a ver no 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 tu muerte será la campanada que anuncia el inicio de nuestra cruzada hoy se va a apretar contra los seis me va a gustar eh o no ahhh no nada más contra las traigües ahhh ya me había emocionado muy cabrón depende de que íbamos a apretar contra los seis y ahora sí podremos hacer su movimiento especial ya que cuando no tenía el el tesoro sagrado no podíamos hacer casi nada vamos a ver de una vez sí claro que sí de una vez no me digan que no le di joder no no me chinguen que no le di ¿dónde está el rey foros? el pedo es que solo tenemos ahora una dirección esto se nos va a completar un poco y no podemos como hacer el salto con un movimiento rápido joder pero dale diana ok creo que ahora sí es solo una vez sabiendo cómo es su movimiento especial ahora sí creo que le daremos está enfrente de mí literal no se ufff se alcanzamos a ver el cabrón pero afortunadamente si le dio no venga helbra tiene sigue preguntando por la princesa ay eso es lo que y por qué aparecen los seis si solo pelee contra uno no ufff ocho mil nueve mil no hicimos una buena comparación de las ve que hemos hecho en las anteriores misiones pues creo que no está mal vamos a ver una nueva misión principal la insta claro que sí el lyon es y hay ok se desbloqueó a 3 pues también y un nuevo mapa claro que sí vamos a ver si ya tenemos algo en que en alguna mejora así tenemos una aunque tenemos poder eso para qué sirve efecto más 10% al poder de ataque aunque bueno ya salgo sólo tenemos una por mejorar no podemos mejorar no podemos mejorar los demás porque nos faltan ingredientes para hacerlo así que ni modo hacer las siguientes misiones aunque ya que ya no hay nada por hacer y leones capital real vamos a ver con qué nos encontramos aquí en esas siguientes misiones vamos a ver pesadilla jugador gocter y gila oponente dreyfus y el brand ahora sí podremos perder y jugar con gocter de la de una manera más fluida que diferencia ahorita de jugar con gocter ah ya se me acabó el poder mágico en corto que diferencia ahorita de jugar con gocter eh porque creo que ahora sí vamos a ver el movimiento especial de gocter vamos a ver qué es el movimiento especial de drifus a ver oh fuck no no me cosas 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 quitate 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 y creo que nos estamos a tiempo no sé cómo cómo era ni que era su poder especial pero qué bueno que nos quitamos de ahí si no hubiéramos perdido chance de la misión ok creo que ya estoy agarrando el pedo con gocter pero ok nada ok para llevarnos los puntos hay que dejar que nos culpe o olvídelo creo que aquí ya acabamos la misión hicimos 10.000 puntos creo que sí claramente obtendremos este la clasificación ese por fin después de tres misiones sin hacerlo lo hemos logrado una s pero bueno que recuerdo aquí gocter este lleva como a un a un tipo ilusión sueño o algo así a dreifus con sus habilidades que tiene y es lo que sabe lo que estamos viendo ahora lo siento gusta pero parece que yo soy quien ha conseguido escapar sí obviamente dreifus es mucho más fuerte y ha podido salir de la ilusión de out en el anime por lo que recuerdo le clava la espada en así por todo el pecho a gocter no sólo se cae una más el 23 por ciento no es un mal número pero creo que tendríamos más si las si hubiéramos tenido un mejor rango las misiones anteriores una promesa de 700 años y contra gel gran bueno creo que hasta aquí vamos a dejar este nuevo capítulo que hemos en por fin hemos encontrado al quinto pecado y pues nada hasta aquí vamos a dejar este capítulo esperen el próximo que llegará en pocos días y pues nada yo me despido yo servicio y nos vemos en la próxima adiós